Y atención, atención, porque se viene otro aumento en las prepagas, claro, y vos te preguntarás, ¿pero todavía rige este sistema de ecopagos solo en Argentina? Y va a seguir. Vos fíjate cómo son los detalles de este aumento. El promedio en enero va a ser del 40%. Y en febrero del 30%. Por supuesto aquí estamos hablando de un porcentaje promedio para ambos medios. Claro, pero los médicos, ¿cuánto les pagan a ellos las prepagas en bruto? Esto es, sin descontar los impuestos, entre 2.425 y 5.425 pesos las consultas. Entonces esto se transforma en mano, ¿en cuánto? En 970 pesos o 2.170, entre 970 pesos y 2.170 pesos en mano, y en algunos casos, escucha esto, a 120 días. Son cuatro meses que tienen que esperar para cobrar, por eso estamos en comunicación con el doctor Pablo Stutzbach de la Asociación Argentina de Cardiología. Doctor, ¿cómo está? ¿Y cómo proyectan la realidad de los médicos con esta situación? Hola, ¿cómo te va? Somos la Sociedad Argentina de Cardiología, pero en verdad somos muchas sociedades científicas las que estamos trabajando. Es toda la cardiología, más 57 sociedades de distintas especialidades que venimos trabajando con este tema. Mirá, el tema es mucho más complejo que cuánto aumentó. Nosotros siempre nos gusta, cuando vamos a tomar una decisión sobre una enfermedad, hacer un diagnóstico de qué estamos tratando. Y por lo tanto, el concepto del COPAU, y cuánto vaya a comentar, es solamente el síntoma de algo, una enfermedad mucho más grave, que es la crisis del sistema de salud, que es muy importante. Ojo, en Argentina está en un estado catastrófico, en terapia intensiva, en unidad de cuidados críticos, cariológicos, diríamos nosotros. ¿Hace cuánto? Pero es un problema también, y esto ha sido progresivo, y se ha acentuado obviamente con la crisis infracionaria. Y el desfinanciamiento del sistema privado, que eso es una realidad que no podemos omitir. Es decir, cuando vos analizás qué pasó, cómo te aumentó el IPS, y cómo te aumentó a vos el sistema privado, hablamos de prepaga, básicamente es muy complejo el sistema argentino, fragmentado, heterogéneo. Y después te puedo decir que es distinto en el AMBA que en el resto del país, porque en el resto del país, en muchos lugares se paga COPAU hace más de 10 años. Lo llamado COPAU, nosotros no queremos hablar de COPAU, queremos hablar de un horario digno o ético, que ese tenemos que pusimos. Pero si vamos a la realidad, vos tuviste hasta septiembre, IPS, 713% de inflación, si vos analizás en tu tarjeta, o cuánto te aumentó la prepaga en esos 4 años, te aumentó 439%. Hay un 45% de ese desfasaje que estaba hasta septiembre. Obviamente, no bajaron los... ¿Qué te cubre una prepaga? Te cubre los medicamentos, los insumos médicos, cuando te atendés y te internás, cuando vas al consultorio. Todo eso tiene un costo operativo terrible. Los medicamentos, los insumos, llevan entre un 60 y un 70% de un costo hoy, en muchos lugares del sistema de salud, no solamente acá, en el público, probablemente también en el extranjero. Después tenés convenios colectivos de trabajo, de todos los que están en convenios colectivos de trabajo, que son los enfermeros, los técnicos, la secretaria, seguridad, el que te arregla el sanatorio, el que te arregla el consultorio. Y después tenés los médicos que no tienen convenios colectivos de trabajo, y obviamente, al no tener convenios colectivos de trabajo, fue la variable que más sufrió entre temas. Pero hay una causa que es, en el sistema privado, el desfinanciamiento claro, que se acentuó en estos últimos 4 años. Y obviamente, querer repararlo ahora va a tener un costo duro. Y eso es lo que está pasando. Doctor, dije... Y el gran problema del copago es en AMBA, porque el copago, te voy a insistir, existe en muchos lugares del país hace mucho tiempo. Yo no quiero decir la palabra copago, la tenemos prohibida dentro de la sociedad científica. Yo aclaro, somos sociedades científicas nosotros, no gremiales. Pero nos hemos metido en la cuestión de la economía, porque nosotros estamos para que la gente tenga la mejor salud cardiovascular. Y hoy la situación económica está poniendo el riesgo. La salud cardiovascular, porque el médico tiene que atender al paciente cada vez más rápido, no tiene tiempo para formarse. Y lo más grave, los vamos a pagar claramente en los próximos 10, 15 años, porque toda la gente joven que hemos formado, llevo 10 años, se está yendo muchísimo al extranjero. Doctor, sobre ese punto... ¿Quién va a querer estudiar medicina en estas circunstancias económicas? A mi hijo no le sugiero estudiar medicina. Doctor, sobre ese punto le quiero preguntar. ¿Cuál es la realidad hoy de un profesional que se inicia? Porque, obviamente, un profesional ya consagrado, con un nombre, puede atender en un consultorio particular, cobrar sus propios honorarios. Pero, ¿qué pasa con los jóvenes profesionales? Por otro lado, vemos a países del mundo dando visas especiales para los profesionales argentinos, porque invierten cero en su formación y tienen personal calificado. ¿Qué está pasando? ¿Qué está viendo usted en términos de jóvenes profesionales médicos? Terrible. Mirá, si te digo, acá voy a las 6 de la tarde y volví a firmar una carta, vino un escribano acá, para otro de los médicos que se nos fue a España. Es decir, ¿qué pasó? Hay una generación de menos de 45 que fue emigrando los últimos 5, 6, 7 años. Claramente, muchísimo en los últimos 4, 5 años. ¿A dónde particularmente? Te digo, España mucho, porque en España también hay un tema de crisis de salud, donde muchos españoles están yendo a hacer medicina a Alemania y están cubriendo a argentinos, pero muchos de España. Canadá, hay muy buenas opciones. El Reino Unido, Estados Unidos, que es un clásico, pero bueno, es más duro, porque hay que hacer una reválida, y tú a una residencia y ahí tenés que la pasás duro los primeros 4 o 5 años. Pero el problema básicamente es que no es una carrera atractiva para el que estudia medicina hoy. Fíjate cómo cayó los inscritos nacionales, porque lo que hay es muchos extranjeros. Cuando vas al que termina la carrera, si la hacés bien, la terminás a los 24 años y la hiciste bien 6 años, ahora creo que es un poco menos. Ahí concursás a una residencia, esa residencia tiene que ser 4 años, pero ojo, que si hacés cirugía cardiovascular, son 4 años de cirugía torácica y 3 años de cirugía cardiovascular. Son 7 años de formación, más después tu trayectoria, que es el operar al operar, porque esto es entrenamiento. Te tengo la cirugía, o hemodinamia, lo mismo. ¿Y cómo se sale de este círculo que no es virtuoso, doctor? ¿Cómo se sale de esto? A ver, el día... Mirá, yo te voy a decir lo bueno que hay de todas estas crisis. Cuando salió el tema famoso este del copago, que realmente es complejo, y no me quiero meter porque tiene aristas hasta legales, nosotros lo hago en honorario. Lo bueno que fue que quizás nosotros lo tomamos como un piedrazo que rompió el vidrio, desprolijo inclusive, lo podemos llegar a decir en algunos aspectos, pero era lo único que podíamos hacer porque no se movían los honorarios, porque no se movían las cuotas de las prepagas, si no nos transmitían a nosotros, y salimos como un acto de rebeldía, podríamos decir, generó dos o tres cosas fundamentales. La primera, que la agenda de los que compitieron, inclusive en el último debate, tuvo la salud. Que un presidente en un discurso de salud está hablando que dijimos algo y hubo algún grado de recepción. Y lo más importante, los médicos nos ocupamos de este tema. Mirá, esto es un aula donde nosotros habitualmente enseñamos, atrás tenés fotos de los expresidentes de una sociedad que tiene más de 80 años, muchos tienen los nombres de los hospitales de la Argentina, son héroes de la cardiología y la medicina argentina. Nos dedicamos a enseñar y hoy estamos preocupados porque tenemos que meternos en lo que es la matriz económica. Y te digo cuál es acá el gran tema. Si no, y estamos, es lo bueno, porque estamos proponiendo participar y colaborar con el gobierno y con toda la sociedad, si inclusive hemos hablado con los financiadores, cosa que nunca hicimos, fuimos a hablar con los financiadores y entendimos parte del problema, ellos entendieron nuestro problema, criticamos lo que creo que tienen que mejorar, ellos nos criticaron lo que tenemos que mejorar nosotros, porque hay culpa de todos lados. Y creemos que la salida es reformar, pero racionalmente, el sistema de salud sincronizar lo privado y lo público, optimizar el recurso según las guías médicas y que todo sea racional, pero lo más importante de todo, si vos te olvidás del recurso humano, vos el medicamento, el estén lo podés comprar mañana, se fabrica en China, en Estados Unidos, el médico te lleva 12 años, ese es el gran problema, señores, ese es el problema que tenemos hoy todos los médicos de toda la especialidad. Yo soy cardiólogo, pero ese es el problema que hay más grave para la población. Doctor Pablo Stutbach, presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología. Muchas gracias por este contacto con Telenoche, muy amable.